Bueno, quiero felicitar a ese gran amigo, gran patriota, con contenido de regaño, que preside la coalición democrática que llamamos, y que hemos podido, tanto con el Grupo Perrano Patriótico como con Acción Cívica contra la Corrupción, hacer algunos eventos importantes. Uno de ellos fue un homenaje al doctor Alfonso Benavides Correa. Bueno, hay en carpetas cosas muy importantes, como celebración de esos momentos tan difíciles que vivieron los hermanos argentinos, a pesar que en algún momento no fueron tan hermanos aparentemente, pero yo creo que en esencia no varió la cosa, fue problema de gobierno, hablo, y me refiero al problema de las Islas Marinas. Bueno, estamos presentes en una serie de situaciones, en algo que estamos presentes también, en respecto al caso del general Miguel Iglesias, que se ha cometido una infamia, terminando el periodo de gobierno del presidente García. En el Perú, desgraciadamente, tenemos la factibilidad de que una persona que es considerada como traidor, en pocas horas, pocos meses, puede ser considerado héroe. Entonces, nosotros hemos hecho una serie de observaciones, inclusive yo me voy a permitir dar lectura a algo que hemos encontrado en una comisión que se ha formado, que preside el presidente de la orden, precisamente del Mariscal Cáceres. Hablo del general Pablo Correa, general de división retirada del ejército, ¿no? Miren, yo voy a dar lectura a algo que me gustaría la opinión de ustedes, porque todos podemos tener mucha voluntad, pero muchas veces no tenemos tiempo. Entonces, sería muy importante si ustedes, los que están presentes acá, en algún momento consiguen información sobre lo que yo les voy a dar lectura. Esto es un texto de un historiador militar, de un coronel de ejército. Entonces, sería interesante si alguien encuentra información adicional, se cita a los periódicos donde apareció la información. Pero, por favor, nosotros vamos a agradecer si algo se encuentra. Miren, hay una afirmación muy grave. O sea, hay elementos que son contradictorios. Me refiero respecto a la actuación que le cupo al general Iglesias. La mayoría de los que estamos acá, por no decir todo, estamos identificados que se actuó muy mal. Porque, por lo general, el perdedor es el que quiere la paz, aquí era al revés, ¿no? Los vencedores eran los que querían la paz, como de ir al lugar para poder seguir traficando con el Perú. Los hechos continúan y estamos viendo con una serie de situaciones que son provocaciones, por más que se les trate de bajar un poquito la intensidad. Pero hay cosas que no las podemos permitir de ninguna manera. Y tarde o temprano, el Perú, nuestro país, nuestro querido país, va a tener que afrontar una serie de cosas muy delicadas. Miren, este coronel que es historiador dice algo que sinceramente es muy grave, que nunca se ha dicho, pero yo no quisiera que esto quedara solo como un cisne, como una mentira o como una calumnia, ¿no? O una difamación porque fue expuesta por escrita. Miren, es muy interesante, ¿no? Cuestiona una serie de situaciones respecto a la conducta del general Iglesias. Pero miren lo que agrega al final. Y voy a dar el nombre precisamente de este historiador con el cual nos vamos a entrevistar en los próximos días. Es el coronel Jorge Barrantes Arreza, historiador militar. Él afirma lo siguiente después de cuestionar esta actitud tan discutible del general Iglesias. Dice lo siguiente, Pero hay todavía algo mucho más grave, consignado por el corresponsal del Gerald de Nueva York, el torvo proyecto de vender Tangna y Arica, en cuya seguridad el gobierno de Iglesias solicitó un préstamo del gobierno de Chile. Leamos esta increíble denuncia. Según los testimonios del protocolo de Ancón, Chile ocuparía Arica y Tangna por 10 años, al fin de los cuales la nacionalidad se determinará por un voto popular y la nación que los adquiera deberá pagar a la otra 10 millones de soles. Ahora bien, antes de que se sacase la tinta del protocolo y cuando el pabellón peruano parecía extranjero en su lugar, a saber en el palacio de gobierno, y figuradamente hablando, la fuerza de los chilenos podían verse desde la capital, el general Iglesias y su ministro de Hacienda se hallaban tan apurados de dinero que enviaron un agente especial a Chile para pedir un adelanto de 2 millones de pesos por la supuesta compra de esas supuestas provincias chilenas. Pero eso era más que anunciar al mundo que el Perú tenía ya formada la intención de vender su territorio, o lo que mira como virtualmente perdido, o que es axioma de los hombres que están en el poder el de después de nosotros el diluvio. Además, el tratado no estaba ratificado. El Congreso no podría reunirse hasta marzo próximo y con toda esa humillante, la petición fue hecha. A cápites de esta correspondencia aparecieron en el diario Prensa Libre en Lima el 4 de enero de 1884. Miren, esto, yo no sé si ustedes han tenido conocimiento antes, pero nos llamó la atención a los que conformamos esta comisión que está revisando esto. Porque esto se ha hecho entre gallos y medianoche, y les soy sincero, si estamos equivocados, ha debido salir un comunicado, porque se han tomado nombres de presidentes de instituciones que no sabemos, y en el mismo caso se hemos comprobado muy discretamente hasta el momento, lo vamos a hacer oficialmente, que los demás miembros de estas instituciones y respetables, aparentemente no solamente estaban en contra, sino que no tenían conocimiento de lo que pasó. Aparte que es un asunto que se ha resuelto modificando el nombre de los nombres de quienes constituían la comisión y en poquísimo tiempo. Entonces nosotros nos preguntamos, si la cosa era tan transparente, ¿por qué no hay un comunicado que explique la situación? Más aún, fue algo bochornoso lo que ocurrió en el cementerio. En el cementerio, por el viste, lo más explorador es hacer de los traslados, la orden Cáceres y otras personas hicieron una protesta, pero tremenda, que se las hemos proyectado en películas. Inclusive les cuento, los que tengan un tiempo después y pueden compartir con nosotros, vamos a exhibir dos cosas muy rápidamente. Los avances de lo que ha sido adiós al séptimo de línea que se ha proyectado hasta hace poco en Santiago de Chile, y algo sobre la corrupción, muy breve. Esto tomará 25 o 30 minutos, los que tengan un tiempo disponible después del almuerzo. Con toda confianza lo vamos a pasar acá, gracias a la... Finalmente, destacarles también, bueno, aquí hay un pronunciamiento muy interesante que forma parte de nuestro grupo, que fue dirigido inclusive al Congreso de la República el 20 de julio del año pasado, y es del doctor Juan Vicente Hidarte del Pino. Dice, opinión del doctor Juan Vicente Hidarte del Pino sobre el traslado de los restos de Miguel Iglesias a la cripte de los cerros. Según datos históricos, la unión de Piero a la Iglesia se está por demás demostrada por las siguientes razones. Debemos recordar, dice el doctor Juan Vicente Hidarte del Pino, que Miguel Iglesias fue un asentado cajamarquino que ayudó mucho a Nicolás de Piero antes de la guerra en sus permanentes intentos revolucionarios para acoderarse del poder. El último que fue en Moquegua obligó a Nicolás de Piero a la Liga a Bolivia y como los bolivianos no lo quisieron acoger se trasladó a Chile donde sus amigos lo recibieron con los brazos abiertos y permaneció hasta que se declaró la guerra viniendo expresamente a darle el golpe a Manuel Ignacio Prado quien pretendía tardíamente corregir el abandono de nuestras fuerzas armadas de mar y tierra por los gobiernos anteriores. El intento de Manuel Ignacio Prado que había sido ministro plenipotencial de Perú en Londres de ir a dicha ciudad para convencer a los banqueros e industriales que habían invertido en la Peruvian Guano Company Limitada y que se sentían defraudados por cuanto el anterior concesionario Augusto Dreyfus había tenido la precaución de hacer un análisis de la calidad del guano y encontró que el guano fósil era más rico de los nutrientes que el guano fresco y que por tanto el fósil tenía un mayor valor mientras duró el contrato que Piero le dio a Dreyfus él se dedicó a exportar el guano fósil a sus depósitos en la isla Mauricio frente al África por cuanto los puertos franceses rechazaban el almacenamiento con la pestilencia cuando el gobierno del Perú canceló el contrato a Dreyfus Mariano Ignacio Prado, nuestro ministro en Londres fundó con los antiguos consignatarios y los banqueros ingleses una compañía que se llamó la Peruvian Guano Compañía Limitada y se pusieron a vender el guano fresco que era el que normalmente se exportaba a los mercados internacionales pero al mismo tiempo Dreyfus al mismo precio puso a la venta el guano fósil que era más rico y nadie le compró a la Peruvia con lo cual los banqueros y acreedores ingleses se sintieron defraudados esa es la razón porque nuestro antiguo ministro plenipotenciario en Londres quiso viajar para explicarles lo que había ocurrido y que ayudaran al Perú a mantener tanto su riqueza del guano y del salitre o nitratos que era el verdadero motivo de la guerra que Chile nos había declarado por eso el golpe de Piero acusando al presidente Prado de huir en plena guerra no tiene sentido y más bien ha servido para ponerlo como un traidor que huía frente al desastre todas estas cosas debemos tenerlas en cuenta porque tanto Piero como Iglesias estuvieron juntos en todos los intentos golpistas anteriores a la guerra para tomar el poder ellos odiaban al militarismo y Piero la de ministro de Hacienda hizo volver dos veces de Europa a Bolognese que había sido enviado para escoger los mejores armamentos del momento y Bolognese en sus informes señalaba como los mejores cañones del momento los cañones Krupp alemanes él era artillero y los fusiles con Blaine franceses que fueron los mismos que Alberto Blaine gana ministro de Chile en Francia recomendó a su gobierno y que ellos sí compraron lo mismo que uniformes botines y munición en cantidad suficiente para sostener una guerra debemos tener en cuenta que en esa época se iniciaba el industrialismo y que la casa Krupp alemana desarrollaba sus modernos cañones y sus altos hornos eran alimentados además con el salitre del medio oriente que conseguían con la ayuda de Italia Inglaterra por otro lado quería reducir la hora de fabricación del acero en esta guerra del industrialismo y no tenía mercado salitrero en el viejo mundo y tuvo el dato de que en el litoral peruano abundaba el salitre aparte del guano de ahí el interés de ellos de ayudar a Chile en su armamentismo para arrebatarle al Perú esa riqueza en esta historia están ubicados con claridad pierden las iglesias tratando de impedir que el Perú se armara antes de la guerra quedan muchos testimonios de ellos y en las memorias del gran mariscal Andrés Avelino Cáceres se encuentran las pruebas de sus manejos por eso Cáceres cuando se firma el tratado de Antón dice que no se puede pasar sobre tumbas augustas desde Tarapacabo a Machuco porque sería pisar la memoria de los peruanos que lucharon desde el desierto a la briña en defensa de la patria por eso nosotros consideramos que no pueden estar en la cripta de los héroes ni pierden las iglesias porque ellos fueron los responsables del sacrificio de tantos peruanos y peruanas en defensa de nuestro rico territorio y por eso decía Cáceres cuando se ha pasado por Tarapacabo y por Guamachuco no se puede retroceder sin mengua y no quiero profanar con mis plantas en ese extraño retroceso las cenizas de tantas víctimas augustas ni empañar con una monstruosa deserción las glorias que he podido conquistar para mi patria en su desgracia de muchas veces enlodar terriblemente luego dejarlo en un solo sitio me dejo entender porque hay que defender los intereses de la familia miren más aún en el caso por ejemplo de iglesias el doctor Ugarte del Pino había encontrado algo muy interesante que hasta ahora no se ha podido probar desgraciadamente pero en la relación de esas empresas que se encargaban a la explotación de guano para que no se perjudicaran los accionistas hay un señor que se llama Miguel Iglesias que figura entre los accionistas que lo más probable es que sea por eso yo hablaba de los apellidos porque acostumbramos a poner el nombre y el apellido paterno entonces es terrible porque identificar cuando hay que poner hasta la huella digital para saber quiénes son los traidores de verdad y quiénes quieren el país por eso la historia y bien lo decía el doctor Juan Vicente Ugarte del Pino es una historia traicionada porque responde a intereses y mire y se sigue mintiendo es que yo lo veo mire hay personajes que los han inflado y que no es así entonces ¿qué es lo que ocurre? yo creo que aquí no es problema de gobierno de nada es problema de nosotros los ciudadanos nosotros somos los que tenemos que tratar de cambiar el país y voy a decir una cosa sin ofender porque aquí en este caso me ofendería yo en primer lugar los viejos los mayores somos los que tenemos que tratar de resolver esto porque la juventud está siendo envenenada hay que ponerle un freno a esto ¿se da cuenta? no sé si con esto ya suelto porque estoy totalmente de acuerdo con la realidad en esa cosa no es una defensa sino que para mí son clanes familiares que se defienden son intereses económicos los que se defienden y eso es lo que no podemos permitir perdónenme que haya abusado del tiempo de ustedes y muchas gracias yo estoy de acuerdo con esto el problema del Perú se llama que no existe la educación el problema del Perú es que hace muchos años estaba yo en el colegio llegó un compañero mío y nos dijo era un lunes el sábado debemos tener un almuerzo de familia y mi papá le preguntaba a mi tío Julano ¿cómo ve el asunto en instrucción? y le dijo ¡caya que idiota! como nos educan nos fregamos eso es lo que ha pasado ¿sabemos que somos el tercero de la educación del Perú de abajo para arriba? ¿que solamente Haití y un país africano están por debajo de nosotros? ¿y quién se está preocupando? disculpen yo no soy militarista pero el único que se preocupó de la educación del Perú fue el que ganó el día y nadie más nadie más nunca más hubo otro general ni un civil que hiciera por la educación del Perú no les dio la gana de hacerlo porque dicen que nos entregamos yo he escribido un artículo sobre los talentos del Perú este es un país que tiene todo de todo todo de todo no hay derecho que en el Perú alguien tenga hambre no hay derecho el mar que tenemos es extraordinario la tierra que tenemos es buenísima todos los minerales del mundo traen el Perú petróleo lo que quieran carreteras ríos pero no les da la gana de que el Perú surja ese es nuestro mal la falta de educación en el Perú y ninguno quiere que el Perú se diga bueno tengo ahí quiero reclarar ahí él trata sobre Cáceres y Iglesias y le voy a apuntar la próxima reunión o mañana o pasado le voy a dar ese documento la próxima pero pero qué pasa cómo un señor Wagner nombra un abogado americano un abogado francés y un inglés a la hora a la hora que Obama le llama a la americana y dice oye los de Chile se avisan o llama a la reina de Inglaterra porque ellos son los chilenos qué va a decir acuérdense ustedes todavía van a decir yo a los que tengo poco tocho pero la sentencia va a ser benigna por qué porque están estos intereses yo conseguir nombrar a uno nombró pues a un dulco un X o un Z pero no a un enemigo antiguo un socio antiguo de Chile pero ahí lo de Piero la de iglesias todo eso en viva Piero la caja que escribe un señor Vicetti y no sé dónde lo habrá sacado pero es importante y lo va a hacer llegar para que él tome una decisión pero ahora me veo preocupado que están quieren desalegizar el agua para Isca yo estaba encurazado a Aruba cuánto cuesta desalegizar y estos van a agregar 20.000 hectáreas acá lo que estamos perdiendo tiempo y a ver cuántos años venimos hablando de la pesca ahora ya han nombrado reciben una comisión quién mantiene al pescado quién lo cuida quién lo alimenta por qué viene el coreano el chino el ingles a llevarse en el tropez 17 soles el kilo y el pollo que lo quiera seis meses cuatro meses cuesta siete soles dónde está la trampita pero por eso yo el otro día no sé si me excedí pero tenemos que ir a hablar con la cabeza señor Humana usted qué está haciendo por esto pero lo están ganando de mano tenemos que ir decirle señor esto es así ¿se acuerdan que se habló disculpen la pretensión pero lo planteé la escuela del empleado público cuando se trata de comprar un barco un cañón a quién buscan al traficante porque nadie está preparado para eso los militares donen su opinión entonces ese hombre que va a servir al Estado y al pueblo ya sabe que tiene sentencias castigos multas y todo es una disciplina ya están hablando por ahí la escuela del empleado público pero todas esas cosas lo hemos conversado hace años acá por favor insisto señor que hablemos con la cabeza ahí está la señora Israel que es la encargada de coordinar con todos los asesores del gobierno hay que pedir audiencia con ella voy a llamarla y para ver si ustedes quieren hablar si no yo voy a ir con mi cuenta gracias si alguno de los asociados desea hacer uso de la palabra pido que lo soliciten y hagan uso de ello pero que se encuentra en algunos libros que yo había obsequiado personalmente en el centro de estudios históricos militares cuando los chilenos avanzaban y hicieron la guerra contra el Perú había dos asesores que seguían al ejército y a la marina chilena al ejército lo seguía un francés que era un historiador ¿por qué? porque los franceses habían proveído habían vendido armas a los chilenos y los franceses habían mandado precisamente a ese hombre culto preparado para que investigue e informe sobre cómo se comportaban esas armas yo no soy militar y por otro lado había pues también un inglés que también había sido mandado ¿no? para que sea una especie de digamos el hombre que informaba sobre el comportamiento de las naves que los ingleses habían vendido o habían proveído a los chilenos o sea aquí habían intereses económicos grandes y profundos tanto de los franceses como de los ingleses nosotros lamentablemente nos teníamos la suerte nunca hemos estado pues bien con los intereses ingleses ni con los intereses franceses ellos prefirieron sí porque ellos representaban posiblemente la opción de los países más ricos y el Perú era un país rico pero rico en su naturaleza pero que no tenía pues ese espíritu belicoso belicista por eso me extraña también a mí me extraña de que esos asesores sean de esas nacionalidades pero acá se dijo que sean turcos efectivamente pueden ser lo que sean pero no que no sean aquellos que fueron emisarios o países que fueron nuestros enemigos indirectamente porque ellos tenían grandes intereses en quitarle al Perú su riqueza ese es un aspecto fundamental pero ese error lo cometen o lo han cometido personas o personajes de nuestros tiempos está bien que no se conozca pero no es correcto por eso yo pienso de que nuestro movimiento a veces nuestro movimiento es cultural patriótico pero somos gente pensante nosotros analizamos aspectos del momento errores que se cometen y no debemos tener mucho respeto o temor muchas veces de expresar nuestras ideas cuando hay que despertar el espíritu patriótico quiero hacer referencia a la última expresión que ha habido yo quiero pedirles a todos con la generosidad que caracteriza y con la justicia que nos ilumina un voto de aplauso por el doctor Jaime del Castillo porque precisamente lo que está diciendo don Jaime del Castillo a pesar de que firmamos un contrato con él y no se le cumple hace mucho tiempo sigue apoyando y si uno entra en internet y pone el grupo peruano patriótico va a encontrar ese trabajo entonces yo quiero y por favor una vez más ya lo pedí alguna vez un voto de aplauso por el doctor Jaime del Castillo no tenemos periodo pero vamos a ver que es el gran hombre de esa palabra amigo y señor como le importa así es y entren al internet se ponga el grupo peruano que conversamos la próxima que sea ese grupo peruano porque yo comparto con los hechos acá sobre el caso con los seres de la tierra pacífica se ha dicho aquí varias veces que la guerra con Chile no los chilenos fueron Inglaterra pero por quienes desde la salida del gobierno Balta empezaron las traiciones las tú lo dices como se llama de Nicolás de Piero y su séptica lo que ahorcaron a los hermanos a los hermanos Gutiérrez ¿quién fue? ¿no fue el primer partido civilista como se llama de Manuel Este Pardo? ¿pero por qué? porque tras eso se ocultaba toda una corrupción cuando se le paga como se llama a Manuel Pardo cuando fue penitenciario diplomático de Inglaterra para traer a los coli a los chinos ¿cuánto les pagó? el Estado dispone de pagar 20 libras carlina de oro pero bueno sin embargo ¿cuánto les pagó solamente? 4 el resto se agarró él por eso cuando llegan los chinos acá ¿dónde los mandan a trabajar? los mandan a trabajar así cuando viene Lynch todos los chinos se fueron a la fila de él ¿cuánto les pagó? hola hola le empiezo de las inquietudes de nuestro grupo usted sabe que yo soy un hombre inminentemente académico y dedicado a la historia pero creo que todos tienen aquí una alta conciencia de la importancia que tiene en el pasado en la construcción de nuestro presente y nuestro devenir como nación hay un tema que no es totalmente patriótico sino de la patria grande de la gran patria americana incluso diría de la patria europea americana porque comprende tanto España como América latina española que se nos viene y que es muy importante para todos los que creemos en muchos de los conceptos que ahora se han vertido que tienen que ver con libertades civiles con estado de derecho y orden constitucional y es el bicentenario de la primera constitución que elegió los destinos de España y América Española que se promulgó en Cádiz el día 19 de marzo de 1812 hasta que estamos a portas del bicentenario de aquella famosa constitución que es nuestra primera constitución y realmente le debemos a todo lugar telpino el haber hecho la atención de recoger por primera vez en la historia constitucional de Perú la importancia de la constitución de Cádiz sino que es la primera constitución que aunque no fue promulgada en tierra peruana rigió en nuestro territorio y que fue firmada por muchos diputados y representantes que llegaron del Perú a esa asamblea en este marco la embajada de España de Perú y su centro cultural que está en la plaza Washington están organizando un simposio que yo coordino y les invito a participar que se va a titular Orígenes del Constitucionalismo Hispanoamericano las Cortes de Cádiz en su bicentenario se va a realizar en dos jornadas día entero mañana y tarde el miércoles 14 y el jueves 15 de marzo tan patriótico que me satisface enormemente me emociona enormemente ese sentido histórico patriótico de defender los intereses de nuestra patria quien les habla es un modesto educador e investigador de nuestra realidad nacional dentro de ello he podido lograr conseguir documentos que lo he sintesizado en este libro en este tomo Los Inmortales del Batallón Canta una historia que recojo que ningún historiador nacional ha tomado en cuenta he recogido en mi peregrinaje por diferentes pueblos especialmente de la región Lima de la región Junín y de la región Cerro de Pasco por ello es que mi emoción me hace asistir y obsequiar estos libros para que ustedes lo lean y conozcan mejor nuestra historia canteña referente al hecho histórico del combate de sangre también he traído este libro el combate de sangre rendición y fuga chilena historia que fue escondida historia que no fue difundida y que lamentablemente como acabo de escuchar la historia lo escribieron los poderosos esta historia es recogida del mismo pueblo como decía el doctor Jesús Valentín Coquis en el centenario de este hecho histórico es la historia del pueblo en el que considera Dios patria y familia por ello quiero obsequiar para que ustedes puedan leerlo y de esa manera difundir nuestros hechos históricos y formar conciencia antes de que partamos al más allá porque es importante dejar nuestro grano de arena aun cuando sea en estos hechos históricos materializados en estos libros y está también recolectando otros documentos que próximamente lo estaré publicando referente a las a otros temas que tampoco han sido difundidos a los archivos perdidos de los combatientes del batallón Canta he recogido y he recepcionado muchos documentos y muchas reliquias y cuanto quisiéramos que de repente sea el el grupo patriótico que pueda recepcionar estos materiales que he podido conseguir que he podido lograr porque prácticamente dejar libre se puede perder y vamos a ver en qué medida podíamos tener un lugar seguro para que de esa manera sirva de historia y de reflexión a nuestra juventud a las generaciones que posteriormente vendrán